¿Qué tal? Seguimos muy pendientes de la evolución de Leslie, que esta pasada madrugada ha entrado ya por el oeste peninsular y ha dejado rachas de hasta 112 kilómetros por hora en la localidad de La Pinilla, en la provincia de Segovia, y también acumulaciones superiores a los 30 litros por metro cuadrado en puntos de Asturias, también en Ourense o incluso en Lugo. Atención porque esta situación de inestabilidad se va desplazando hacia el nordeste peninsular juntamente con otros afrentes activos que cuando lleguen al nordeste se combinarán con el flujo del Mediterráneo algo húmedo y cálido, dando lugar a precipitaciones generalizadas e intensas. Por otra parte, también hemos de estar pendientes del ex huracán Michael, que va a llegar este próximo lunes en forma de borrasca, dando lugar a algunas precipitaciones de carácter débil en zonas del oeste de la península, como decíamos, de cara a mañana. Pero hoy domingo seguimos con la evolución de Leslie, que por ahí donde está pasando deja el cielo nuboso, muy nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y rachas de viento fuertes o destacables de la componente sur. Va viajando ya hacia el nordeste peninsular, pero como decíamos, ante la incertidumbre de su evolución, las zonas donde es más fácil que se dé esta inestabilidad es en puntos del tercer norte peninsular en el nordeste y también en zonas del sureste. Sin embargo, se van abriendo claros ya en puntos de Extremadura y también en el oeste de Andalucía. Pero atención, como decíamos, porque el frente va viajando hacia el nordeste peninsular. Es aquí donde las precipitaciones se van a reactivar durante estas próximas horas, por lo que se activan avisos de nivel naranja hoy ya en Navarra, también en Aragón, en Cataluña y en la provincia de Castellón, por lluvias intensas que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Sin embargo, en Canarias, al margen de esta situación, aún así, con lluvias algo intensas, sobre todo en el oeste de este archipiélago. Y hablamos también de la situación marítima que hoy se irá complicando en la costa catalana y también en las de Baleares. Y las temperaturas hoy bajan de forma generalizada e incluso de forma notable o extraordinaria en toda la península. Y las mínimas se podrían dar ya últimas horas de la jornada, sobre todo en puntos de Extremadura y también de Castilla y León. Pasamos ya al pronóstico para este próximo lunes. Atención porque está madrugada y durante mañana por la mañana seguiremos hablando de inestabilidad con chubascos localmente fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta en el nordeste peninsular, preferentemente en Aragón y en Cataluña, donde seguirán vigentes los avisos de nivel naranja por lluvias intensas durante la mañana. Lluvias que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Chubascos que también se podrían dar en Baleares de forma intensa y durante la jornada también de forma más irregular y dispersa en zonas de montaña del este peninsular. Sin embargo, también entrará por el oeste ya Michael en forma de borrasca que dejará precipitaciones de carácter débil en Galicia, también en puntos de Extremadura y en zonas del oeste de Andalucía. En el resto de la península tendremos intervalos de nubes que durante la jornada irán disipándose dejando el cielo ya poco nuboso. En Canarias seguiremos con nubosidad algo más abundante, sobre todo en el oeste de este archipiélago, aún con algunas precipitaciones de carácter débil. Y hablemos del viento que esta próxima jornada de lunes soplará de poniente en áreas del Estrecho, también en el litoral andaluz y en el sur del Mediterráneo, aquí aún con alteración marítima para esta próxima jornada de lunes. Igual que en la costa catalana y en Baleares, donde durante la mañana tendremos avisos de nivel amarillo activados por vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros de altura. Y hablamos también de las temperaturas. Esta próxima madrugada van a bajar de forma evidente en toda la península, valores mínimos de hasta 3 a 5 grados en Castilla y León, 9 en el caso de la capital y diurnas mañana que van a bajar en toda la península, con valores que se van a quedar en torno a los 23 grados en puntos de Málaga o también en Granada, 22 en Almería, las más suaves en el Mediterráneo, en torno a los 26, 23 en el caso de las Islas Baleares, y máximas mañana que van a recuperarse ya en Galicia y también en el Cantábrico, donde se van a quedar en torno a los 20 a 22 grados de máxima. Esto es todo, seguiremos con mucha atención la evolución de Leslie.